Hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y en este video quiero hablar sobre cómo pedir a un esposo o una esposa si usted ha ganado su visa U. Así que realmente es un video para personas que han ganado sus casos de la visa U. Y si usted ha ganado una visa U, pues felicidades. Visas U tardan mucho tiempo y felicidades realmente por haber ganado su caso. Pero, y como usted sabe, cuando gane uno la visa U, hay que esperar tres años para aplicar para su residencia. Y a veces pasa que durante esos tres años uno se enamora, se conoce a la persona de sus sueños y se decide casarse. Y pues si eso pasa, la pregunta viene con frecuencia de cómo puedo pedir a mi esposo o a mi esposa si uno ha ganado la visa U. Y la verdad es que sí existe una petición para pedir a un esposo, aun si se casó después de que fue aprobada la visa U. Ok. Y eso se llama una petición I-929. Y ese es el formulario, I-929. Y es una petición para un esposo o una esposa que si el matrimonio pasó después de que fue aprobada la visa U. Ok, muy bien. Así que realmente hay tres requisitos. Y puede someter esa petición al momento de que aplica para su residencia. La petición dice tres cosas. Uno, que usted sí ganó su visa U. Usted ha recibido una visa U. Dos, hay que demostrar que usted está legalmente y en buena fe casado con otra persona. Ok. Y tres, hay que demostrar que usted, el que ganó su visa U sufriría lo que dice la ley, un daño excepcional o un daño extremo si niegan la petición. Ok. Así que esos son los tres requisitos. Y si usted puede demostrar eso junto con la petición, ya es una petición familiar aprobada para su esposo o su esposa que esa persona va a poder utilizar para aplicar para su propio green card, para su ajuste de estado. Ok. O para un proceso consular si está en el extranjero. Ok. Así que realmente hay muchos beneficios de hacer esa petición. Y para hablar sobre los beneficios, para hablar sobre las complicaciones, para hablar sobre qué derechos tiene usted, pues por favor llame mi oficina. Ok. Y realmente estamos aquí para servirle y mi equipo de consultas es buenísimo. Y pues por favor, si tiene una duda, si ha ganado su visa U y ahora está aplicando para su residencia, pues podemos hablar sobre qué estrategia mejor le conviene para que puede estar con su familia aquí en Estados Unidos. Ok. Así que muchísimas gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano y gracias. Que pase un buen día.